¡Suscríbete al canal! Bueno, la movilización es producto precisamente como uno de los tres puntos acordados en la asamblea del miércoles último, en donde la ciudadanía, la sociedad civil apayicana precisamente decidió tender puentes a través del monseñor, el obispo de la Lucia de Chiclayo, para tender una mesa de diálogo y resolver los problemas. No solamente es el tema de la ordenanza, ir más allá. ¿Y la ordenanza qué se afectaría a Chiclayo? No, de manera natural. Recuerden que no solamente la infraestructura vial está destruida. Recuerden que quedó pendiente desde el 2012, se suspendió el cambio de redes sanitarias, agua y agua en el centro histórico de Chiclayo. Entonces, no estamos preparados como ciudad a poder afrontar este problema. Yo creo que solamente articulando con los colegios profesionales, con la sociedad civil, podamos resolver este problema. Repito que nos la queja todos, pero queremos nosotros como sociedad civil ayudarlo a él a tender una agenda de trabajo durante los 42 meses que aún todavía le quedan de gestión. ¡Gracias!